A lo mejor os habéis dado cuenta o a lo mejor no, pero bueno, por si acaso yo os la aclaro. Estas son las noticias del Barça, ¡vamos ahí! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las noticias del Barça y sabéis lo que dicen cuando llegan, dicen The Barça News is in the house, con las mejores informaciones del día respecto al equipo culé, todas aquí recopiladas en las míticas, asombrosas y legendarias noticias del Barça. Vamos a por ellas. Pero antes de empezar con ello, tengo que pedirte que te suscribas al canal. ¿Por qué? Porque mucha gente que en mi vídeo no está suscrita, más de la mitad no está suscrita. Una locura, de verdad. ¿Os parece normal eso? Pues mira, podéis bajaros justamente aquí debajo y suscribiros al canal para que pertenece al grupo de gente que ve los vídeos y está suscrita, que es la gente más guay, más molona, la que mejor va por la vida. Así que podéis suscribiros y de paso y dejáis un like si os gusta el vídeo. Os acordáis de eso de dejar los likes, que es una cosa que a veces se olvida. Pues si dejáis el like, pues oye, yo lo agradezco con todo el corazón del mundo. De verdad, de la buena, de verdad. Bueno, empezamos hablando del FC Barcelona, que os he entrenado ya en las órdenes de Ernesto Valverde. Tercer entrenamiento del equipo culé. Tercer día entrenando. Recordemos que ayer hicieron sesión doble y hoy han hecho tan solo un entrenamiento matinal en el que estaban todos los disponibles. Todos los jugadores que ya se han incorporado al primer equipo del Barça, de sus entrenamientos, los que han vuelto de sesión y todos, como siempre, e incluso a Arthur Melo, que ya estábamos formando parte de ese entrenamiento. Al ser por la mañana, pues por supuesto, Clement Lenglet no ha entrenado con el Barça, pero tranquilos que ya entrará pronto en la dinámica del equipo culé. Así que, lo dicho, entrenamiento por todo lo alto del Barça para seguir con la pretemporada, preparando precisamente la temporada. Y justamente ese entrenamiento no ha perdido ojo ni a Vidal ni a Ramón Planes. Les hemos cazado aquí, como habéis visto en esta foto. Tanto a Vidal como a Ramón Planes, miembro de la Secretaría Técnica, sin perder detalle de ese entrenamiento del Barça, supongo que para tomar decisiones de cara al mercado de fichajes. Por su parte, quien está ya en Barcelona es Leo Messi. Ha vuelto de sus vacaciones, ha estado en una isla caribeña, pues uno ya ha regresado junto a la familia. Ha sido pillada a la Tribunal Ejecutiva de Barcelona, volviendo junto a su familia. Ahora emprenderá rumbo a Ibiza para seguir con sus vacaciones, que por cierto se va con Luis Suárez, con su familia y también con la familia de Cés Fábregas, sin Cés, que está haciendo ya la pretemporada, con el Chelsea el 1 de agosto. Está citado Leo Messi con el Barça, así que de momento ha apurado sus vacaciones. Ahora partirá rumbo a Ibiza. También hemos visto llegar a Luis Suárez con esta foto, que la ha pillado un aficionado, volviendo justo a Barcelona. Está entrado por la terminal normal. Y lo dicho, Messi y Luis Suárez ya están en Barcelona. Emprenderán viaje a Ibiza para seguir con sus vacaciones, pero han sido pillados. Y bueno, además de este entrenamiento, se ha producido hoy la presentación de Clement Lenglet, Clement Lenglet, como se diría en francés, pero bueno, ha sido presentado con el Barça. Echátenos un vídeo con los mejores momentos, con un poco todo, lo podéis ver por aquí arriba, o si no por el canal, si buceáis un poquito. Lo encontráis, además también por mi Twitter, he sacado este hilo comentando un poco curiosidades sobre Clement Lenglet, por si acaso os apetece pasaros. Os dejo el hilo también abajo en la descripción, el enlace, porque hay varias curiosidades, que yo creo que es mejor que lo leáis tranquilamente en Twitter. Y ya de paso, si os queréis pasar por mis redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, estoy muy activo por las tres. Os espero, os dejo los enlaces en la descripción. Aprovecho para decirlo, ahora que estamos sacando el tema Lenglet, pero después de esa presentación de Lenglet, el propio futbolista, le han puesto unas imágenes, un vídeo con su padre y Lenglet ha roto a llorar. Lagrimas de Lenglet, al encontrarse a su padre en un vídeo que le ha hecho un poco homenaje a su carrera, repasando un poquito sus hitos, hasta llegar al FC Barcelona, se ha emocionado muchísimo. Clement Lenglet llorando, madre mía, pobre hombre, la verdad es que yo creo que se ha dado un poco cuenta de todo lo que había conseguido en su carrera hasta llegar al Barça. Esto está siendo de verdad, que ha llegado al Barça y su padre simplemente le dice, enhorabuena hijo, siempre creímos en ti y tal cual. Y pues Lenglet ha roto a llorar. Pobre hombre, que le ha hecho el Lenglet, aunque bueno, ha fichado por el Barça, seguro que está muy contento, pero esas lágrimas, pues por supuesto, lo estaba pasando mal después de ver ese vídeo. Y después de su presentación, en la rueda de prensa, lo hemos analizado antes, ha pedido el fichaje de Adrienne Rabiot para el Barça. Ojito con esta posibilidad, ojito con la posibilidad de Adrienne Rabiot. Fbolista de primer nivel para el Barça, el PSG ha dado el ok a venderle. De hecho, ven hasta con buenos ojos que el Barça vaya por él. Ven con buenos ojos su salida rumbo al Barça. Se estima en torno a 40 millones de euros, como ya contamos aquí, según Le Parisien, esa salida. Y la información que hemos dado hoy, actualización sobre el propio Rabiot, es que había una pequeña puja por Rabiot entre varios equipos. Entre ellos estaba metido el Tottenham, que también iba con bastante fuerza a por Rabiot. Pues bien, hay que decir que el Tottenham se ha aburrado de esa puja. Ya no va a seguir pujando para fichar a Rabiot. Así que ahora mismo el Barça está solo con Rabiot, con un Rabiot sin renovar, con un PSG dispuesto a venderle, y con un acuerdo con Rabiot ya. Por lo tanto, el contexto es tan 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 favorable que, salvo que el Barça no quiera, van a fichar a Rabiot si va todo según lo previsto. Por lo menos es las sensaciones que estábamos viendo poco a poco según van pasando los días. Por cierto, en esa presentación del Inglés han estado los directivos del Barça y justamente a Vidal, Mestre y Grau viajarán rumbo a Moscú este fin de semana, los tres directivos, para seguir de cerca. Es al final del Mundial 2018, para ver en directo a Dembélé, si juega finalmente un Titi. Y también a Rakitic, si es en Francia, Croacia. Y además, añadir que también parece que están interesados en N'Golo Kanté. El Barça le verá en directo y a lo mejor, quién sabe, si empezará a movilizarse de cara a fichar a N'Golo Kanté. A lo mejor si no fichan a Rabiot, puede que vayan a por Kanté o estar un poco activando veras posibilidades a la hora de decidir cuál de todos es el que quieren. Pero según informa Oillan Luka Di Marcheo, parece ser que el Barça quiere fichar a Kanté y estaría dispuesto incluso a incluir en esa operación a André Gómez. Por lo tanto, el Barça ha interesado en Kanté, la directiva que va a viajar rumbo a Moscú y cuidadito si es verdadero interés, que puede avanzar algo en ese viaje que va a hacer la directiva rumbo a Moscú para seguir esa final del Mundial 2018 para seguir el partido entre Francia y Croacia. Entre ellos están en Golo Kanté, que interesa al Barça y André Gómez pueden entrar a su operación según informa Di Marcheo. Parece ser que según el periodista el propio Kanté sería el plan B a Paolinho del Barça. Es decir, después de que se marchara Paolinho pues su sustituto ideal sería Kanté. Logicamente sea un jugadorazo para el Barça porque todo el mundo sabe que Kanté tiene 50 pulmones. Por lo tanto, es un jugador que no se casa de correr. El hombre está en todos lados. Es una barbaridad futbolista, en serio. Me encanta en Golo Kanté. Es un jugador que es el trabajo hecho futbolista. Y pase lo que pase con Kanté André Gómez puede ser incluido en esa operación o sea lo que dice Di Marcio pero André Gómez no va a hacer la gira del Barça por Estados Unidos. El Barça le ha dicho que se tiene que marchar antes de esa gira. Le está buscando ya una salida. El Arsenal está muy interesado en el propio André Gómez. Es el equipo que más ha interesado por él en los últimos días y está el Barça dispuesto a venderle por en torno a 20 millones de euros. Ha bajado un poco sus pretensiones porque sabe que es complicado vender a André Gómez así que de momento el Barça esperando una salida de André Gómez que parece cada vez más cerquita y según informa Diario Sport no va a viajar en esa pretemporada del Barça rumbo a Estados Unidos para esa gira. Por su parte el Everton según informa Daily Mail no solamente está interesado en fichar a Jerry Mina también quiere fichar a Lucas Diñé. Puede que ficha a los dos se habla de que Diñé costaría en torno a 20 millones de euros si Jerry Mina pondría en torno a 24 millones de euros por él o sea que en torno a 40 o 45 millones puede ser la oferta del Everton por estos dos futbolistas. El Barça no sé hasta qué punto verá con buenos ojos esa salida y ha hablado hoy a Vidal sobre Jerry Mina sobre su Mundial sobre su situación. ¿Se va del Barça o no? Esto opina a Vidal sobre Jerry. Sabiendo que estás aquí en un gran club todos los jugadores quieren jugar y todos no pueden jugar entonces hay que trabajar entrenar fuerte te voy a decir más yo creo que este discurso pues el jugador lo tiene que tener con el entrenador yo no puedo decidir yo no hago el once titular y no decido de los jugadores que dan el banquillo pero bueno nosotros estamos ya satisfechos yo creo que hizo un gran Mundial volverá aquí en el Barça un jugador con quien confiamos porque está aquí y después pues él puede pedir muchas cosas pero esto lo decidirá él con el entrenador pues cuando volverá. Dice que ha hecho un buen Mundial y al final dice que tiene que hablar con su entrenador para aclarar las cosas por lo tanto a Vidal le carga el muerto a Ernesto Valverde quien decide sobre Jerry Mina es Ernesto Valverde no a Vidal lo ha dejado claro yo creo que a Vidal está bastante contento con el Mundial que ha hecho Jerry Mina y si fuera por a Vidal Jerry Mina se quedaba pero el que no quiere a Jerry Mina en el Barça no es otro que Ernesto Valverde por lo tanto parece bastante claro y se ha visto bastante evidente en esta respuesta de Eric a Vidal eso sí como se va a Jerry Mina yo creo que el Barça se acabará arrepintiendo y lo llevo diciendo de aquí mucho tiempo bueno vamos a seguir hablando de futbolistas parece que el Barça ha descartado ya completamente la idea de fichar a Eden Hazard ¿por qué ha descartado fichar a Hazard? pues porque es una operación casi inviable para el equipo que le cuesta mucho dinero entienden que tácticamente es un jugador muy similar a Coutinho y sí, es un crack lo sabe todo el mundo pero también temen pues que a lo mejor avance en esa negociación y de repente llegue el Real Madrid que por cierto Sala que está preparando una oferta por Hazard en torno a 170 millones de euros estaría dispuesto a llegar el Madrid en esa negociación según informa también Daily Mail pues parece ser que el Barça no quiera avanzar en esa negociación que llegue el Madrid y que finalmente Hazard se vaya al Real Madrid porque todo el mundo sabe que Hazard es madridista lo ha dejado bastante claro en sus últimas entrevistas diciendo que sueña con el Real Madrid por lo tanto el Barça Hazard descartado y lo puedo decir a día de hoy aquí no hay opciones a día de hoy de que Hazard fiche por el Barça y quien diga lo contrario miente y tampoco hay opciones de que Frenkie de Jong fiche este verano por el Barça que veo que hay gente que lo dice pues no información aquí no hay opciones de que de Jong fiche por el Barça este verano si acaso le ficha el próximo verano lo ha dicho hoy de yo en una entrevista en Holanda que a día de hoy se va a quedar en el Ajax que de momento es su idea quedarse en el Ajax esta temporada y luego para la próxima ya vería pero esta temporada de Jong quiere quedarse en el Ajax por lo tanto no hay opción de que se vaya al Barça porque lo ha dejado claro que quiere quedarse en el Ajax es que blanco y en botella es que ya lo sabemos todos y bueno según informa Diario Sport Zilessen está con un pi medio fuera del Barça eso dicen que le vaya con una oferta de 30 millones de euros por Zilessen que va a aceptar el Barça para que se marche está buscando ya un portero sustituto para el holandés me cuesta entenderlo pero puede que sea así de momento Zilessen no sabe nada sobre su futuro es cierto que al principio no quería irse pero cuando han llegado tantas ofertas por él se está planteando una salida el Barça no tiene ninguna oferta formal que haya aceptado Zilessen ni nada por el estilo por él de 30 millones de euros que es lo que pide el Barça así que pendiente estaremos de Zilessen y de su futuro y según informa hoy Onda Cero José Arnaiz puede convertirse en nuevo jugador de la Real Sociedad parece que tiene avanzada esa negociación la Real Sociedad con José Arnaiz así que puede que se me esté seguido rumbo al equipo Donos-Tierra vaya jugón se llevarían y por último el Barça ha dado el ok ya que se juega el trofeo Joan Gamper el día 15 de agosto por lo tanto el Barça jugará su trofeo el 15 de agosto en el Camp Nou falta conocer el rival pero ya tiene fecha fija parece ser y nada básicamente esto es todo lo que ha pasado hoy en el FC Barcelona muchas cositas muchas noticias como siempre aquí en este vídeo analizándolas un poquito de todo y me gustaría conocer tu opinión al respecto no la puedes dejar porque mira justamente aquí debajo en los comentarios acuérdate dale me gusta al vídeo si te ha gustado suscríbete ya lo sabes para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día en la descripción te dejo los edades en mis redes sociales por si quieren más información más inmediata más contenido por allí también estamos y que nada que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego